El secreto ya terminó Nada de prisa, es hora de ir lento Algo ha cambiado en mí esta vez Antes de irte debes saber Yo atrapo a la villana Me vio atrapando a la villana Yo atrapo a la villana Y si se atrapó a la villana Sube, sube, sube y siente el viento correr Ella no podía esperar y le escribió a todos allá Por la ventana observó que el fin de semana pasó Soy un chico genial y lo saben Los toro en cada estación Hoy entran en un día soleado Voy muy bien acompañado Lo nuestro tiene que ser el casual No llames que no puedo contestar Pero no quiero hablar El secreto ya terminó Nada de prisa, es hora de ir lento Algo ha cambiado en mí esta vez Antes de irte debes saber Yo atrapo a la villana Oh si Me vio atrapando a la villana Oh no 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 llames que no